¿Qué pasó? Aquí está su chico favorito, Rodney GTX, con otra entrega de Apex Legends. En el día de hoy estamos jugando con Crypto, a.k.a. el chino. O sea, Crypto. Hoy estamos jugando junto a Quiet Dead y Stealshot. También como podrán apreciar, si ponen mucha atención, se darán cuenta de que estamos siendo acompañados por el fantasma del glotón comedor. En algunas ocasiones, si escuchan bien, podrán oír dándose sus cucharazos y los platazos. Aunque no pudimos grabar la partida completa, pienso que hubieron unas cuantas jugadas que fueron memorables, suficiente para compartirlas con ustedes. Así que vamos a ver. Como siempre, recuerden darle like al video, activar la campanita, suscribirse, hacer lo que sea. Yo no entiendo lo que YouTube quiere ahora mismo. También estoy haciendo lives en Twitch y YouTube, aunque no tengo día específico para eso. Por eso le digo que se suscriban y le den a la campanita para que así le llegue la notificación cuando haga el live. Como siempre, les voy a dejar más información en la descripción del video, incluso a los canales de los dos personajes que me están acompañando el día de hoy. Espero que les guste y ya ustedes saben, si les gustó el video, dale me gusta y si no, pues no hagan nada. Bye. Bye. ¿Qué fue? Yo tengo una mala puntería. Sí, eso fue lo que yo hice. Toma, Michael, toma, 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 toma. Déjame coger esta Wisman. Mira, tiene que caer dos evanes, tenedores de todo, déjame a ver. Tengo mala eléctrica, si hay uno de ustedes... Mira, ve, que cayó ahí. Yo te la disto, ¿eh? Mira, mala eléctrica. Mira, mala eléctrica. Toma, toma dos. Necesito una medicina de la chiquita, o dos. La bala es de balajendo. Necesito balas marrones, nomás tengo cuatro. Vámonos, vámonos, que aquí no hay nada. Toma, toma balas marrones, venga, toma. Toma, toma balas marrones, venga, toma. Toma, toma balas marrones, venga, toma. Se vio. Cuadra, cuadra. Todavía estoy falto de una medicina, chiquita. Yo tengo... Tranquilos. Ah, por esta me la ven. Yo te tire una ahí, pero yo la necesito ahora. Ey, ey, el pleito está aquí mismo. Oye, ¿qué es lo que? Tengo el dron lleno, déjame llegar. Vayan corriendo atrás del dron, manténganse afuera de la vaina. Afuera de... Ey, ey, espérate, viene gente de este lado. Le voy a tirar el dron. La maqué ahí. El coso no te da, nada más te pone lento. Me chas, le metió el diablo. Se metió, ya... Ah, ya, ya se le quitó. Ahora no lo oigo. Oh, ok. Se lo apagó, el barquete. Yo le iba a soltar más para allá adelante el coso, pero... ¿A dónde es que está? Mira, 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 mira. Mira, mira ¿qué, qué? Mira ahí arriba. Mira otro,ajuís, ¿dónde viene? Hay uno, lea a ustedes. Está bueno. Deja lo que venga Deja lo que venga Ven Chúpate ese Hay otro pleito delante de nosotros Vámonos por aquí mismo Mira, quedan 3 cuadras aquí Míralo allá donde están Míralo allá, míralo allá Míralo allá Espérate que estoy poniendo esto aquí Donde se puede esconder bien Vamos Joder, ellos están ahí arriba de esa casa Yo lo estoy viendo El diablo Oh, ok Vamos, vamos a pie, vamos a pie Oh, no había gas Diablo, le di uno ahí nada más En ese momento Cell sintió el verdadero terror Hay gente adentro Una 301, rápido si aparece Bala verde Mira, una voz Un escudo Mira otro escudo Mira otra voz Voy a hacerse de cogerla Porque sí que han aparecido Déjame Ponerlo ahí a llenar Dime, dame un segundo Me fijando Estoy listo Ya, estoy listo Sí, sí, sí Ya, 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 yo estoy aquí, estoy aquí No, no, yo me vine contra aquí Tengo el dron Tengo el dron Yo le aviso Que es lo que Dos escudos Tres escudos Fuera Están ahí abajo Están ahí abajo Yablon, donde se metieron Hey, mira aquí, mira aquí ¿Dónde iba, loba? Una voz dorada Mírala allá, mírala allá Hay uno que se está quemando ahí Pues freco Chúpate ese Se tiran para abajo Eso es un ECUA nuevo Hay tres abajo Fuck, fuck, fuck Espera Tenemos gente atrás Me lo doyó, me lo doyó Me lo doyó Me lo doyó I'm good to go Fuck, fuck Fuck 45 segundos Ring's close Careful, they could be watching ¿Dónde el diablo que están? Mira este, mira este Diablo, pero Maldita, mala puntería El tigre llevaba un escudo dorado Dorado así Creo que es mejor No vayan y no agarren de sorpresa Míralo allá Míralo ya, donde va Un escrito, mandó una vaina ahí también Míralo, aquí donde estaba Ya, me dejé el paciente de la cárcel. Si no se hubiera puesto a calentar la pistola, ni cuenta me doy. Buena deslizamiento. ¿Cómo te veo? Hay una mochila ahí, también. ¡Eh, diablo! Déjame ver. Haciendame uno ahí. Estaba brechando para acá. Tres, cuatro, por aquí. Creo que están... ¡Oh, mira! ¡No, no, no! ¡Ah, pues sí! Lo voy a coger. ¡Diablo! ¿Qué? Cuarenta. ¡Ah, la mierda! Ya dónde voy a conseguir los otros. ¡Ah! Eso es lo que yo estoy buscando. ¡Ey! ¡Está por aquí! Cuidado en esa dirección. ¡Está por aquí! ¡Los enemigos han visto! Hay uno escondido, eh. Yo lo oía ahora mismo. Marquando nuestras circunstancias. ¡Ey! Oye, oye. Pidieron una vaina. Déjame ir para este lado. ¡Míralo aquí! ¡Míralo aquí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Noé! ¡Míralo aquí! Ahí la hay uno. ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Diablo! Date, date, que yo... Esa gente tan agresiva. Se fue uno. Ya, ya, ya. Él fue el escudo a ese, él fue el escudo a ese. Voy por un escudo ahora. Una batería. No, ya tengo este marrón que tengo que coger ahora. Lo que necesito es, loco. Una 301. ¿Es que la están vendiendo hoy? No, yo tengo una. Coño, pero la mano entera, él no es allá una. Coño, pero la mano entera, él no es allá una. Ya me agarran un finiquí. Eh, cosa está 62% Eh, diablo, un clon Me lo leí de verdad Coño, tenía la vaina No tiene escudo ya Uno fuera Se le fue el escudo a ese El otro se fue también Hay uno nada más Hay dos en el suelo Diablo, no, que va El diablo, se me acaba la bala Que va, que va El diablo, diablo, perro El diablo, que va a ser el maldito campero Diablo Y que pasó Oh, oh, oh Y ese cállate ahí Eh, diablo, ya está una trompatire loco ahí No me dejan ni cambiarme el escudo, Nina No me dejan, ya está No me dejan que te creí